Ya sabes cómo votar por Gonzalo con el voto automatizado en las primarias simultáneas. Recuerda que en las primarias abiertas del PLD podemos votar todos. 1. El domingo 6 de octubre asiste a tu mesa electoral. 2. Podrás votar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 3. Presenta tu cédula al personal autorizado. 4. Espera que te busquen en el padrón electoral. 5. Pasa a la cabina de votación y espera que habiliten la pantalla. 6. Elige votar en las primarias del PLD. 7. Selecciona a Gonzalo Castillo. 8. Confirma que tu selección fue correcta. 9. Imprime y verifica tu comprobante de votación. 10. Deposita tu voto y listo. Es así como todos seremos ganadores este 6 de octubre. Con Gonzalo como único candidato del PLD. ¡Somos sangre nueva!